¡Le indique! ¡Hasta el muerto! ¡Corre rápido! ¡Quieto! Iré a detener a ese arrebatador de cuerpos y salvaré a Maní. Solo debo encontrar la forma de entrar a esa perrera. Verónica, nunca tendré suficiente de tus muslitos. ¿Tú otra vez? Lamento tener que llegar a esto, Gary. ¡No, no, 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 no! Hola, amigo humano. Bueno, quiero adoptar al perro más peligroso. Aquí tienes una divisa humana. Sí, parece real. Solo llena este formulario. Aquí tienes una firma humana. Todo listo. Los perros están por allá. Te agradezco mucho tu transacción humana. ¡Perros malos, obsérvenme! Criminal Ramírez. Sansón salvaje. Mimosín, me estremezco de solo nombrarlo. Son los perros más rabiosos de la perrera. Necesitan tener un nuevo amo y yo seré el humano que ocupe ese puesto. Juntos haremos cosas terribles. Y para ganar su lealtad, les traje un pequeño obsequio. Será su primer bocadillo humano, pero con seguridad no será el último. Señor, puedo ofrecerle uno más. Estaba ensuciando propiedad policial. Guau, guau. Tenga cuidado, es muy feroz. Creo que encajarás muy bien en... ¡Picle! Ah, eh, hola. Estoy buscando a... ¡Ah, tú! ¡Picle! Tranquilo, mani. Vine a salvarte. Aún no lo comprendes. Tu cuerpo de perro no podrá resistirse a esto. Tráelo, ya. ¡Alto! Nunca más podrás controlarme. Ahí va tu ejército, gran tonto. Arruinaste mi plan. Has olvidado cuál es tu rol. Necesitas que te entrene un verdadero amo. Tú no comprendes. ¡Yo soy mi propio amo! ¡Increíble, Picle! ¡Imposible! ¡Es tiempo de avanzar! ¡No! ¡Basta! ¡No puedo ver eso! ¡No! ¡Es horrible! ¡Antinatural! ¡Aléjate de mí! ¡Sí! ¡Tú puedes, Picle! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Al fin despertaste! ¡Bien por ti! ¡Girando! ¡Sí! El procedimiento fue bastante exitoso. Gracias por los rollers. ¡Adiós, Pumper Moose! Bueno, recuperaste tu viejo cuerpo. ¿Seguro es lo que quieres? Fue una difícil decisión, pero creo que mi cerebro es lo único que separa a este cuerpo de una vida criminal. De todas formas, jugaremos con el palito, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Hey! ¡No me dejen fuera de eso! ¡Claro! ¡Está bien, amigos! Lo siento, chicos. Comí mucho pasto hace un rato.